¡Qué dice! ¡Qué buena! ¡Fuerte! ¡Ajumí! ¡Qué, qué, qué bonito! ¡Baila el caporay! ¡Ajumí! 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 ¡Soy mucha cosa para bailar! ¡Vamos bailando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué corazón! Si me tenías, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy uno más de tu colección Jamás igualado ¿Qué dices? ¿Por qué suena? ¿Por qué suena? ¡A morir! ¡Qué, qué, qué, qué bonito! ¡Ay, relícate! ¡A morir! Los de un día, ¿dónde estás? Son solo sueños que no volverán ¡Esto es para ti! ¡Ay, media luna, y eres mi luna! ¡A que me alumbia, negra es mi luna! ¡Noche, candela, y la ni negra! ¡Aquí la espero el año entero! ¡Entonces! ¡Bésale! ¡Así se baila, negra! ¡Así se baila, negra! ¡A morir! ¡Aforil! 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 ¡Y el dinero de Aforil! ¡Aforil!